Es un horizonte verde de arboledas que se pierden bajo el cielo azul, mientras pintan la mañana dos torcasas que se aman y descubres tú un perfume a sol y a menta y casi sin darte cuenta te descalzas y el rocío te acaricia como un niño. Aquel que fui taladeando miel cuando era feliz en paso del rey. Sobre tus tejados rojos se deshacen los despojos de mi juventud. Cielo de mi primavera, cantarillo que aún esperas, truco, escoba y mus. Vuelvo juventud temprana a tus bugrillos y a tus ranas, al amigo más querido, al adolescente herido. Aquel que fui desvelándome por una mujer en paso del rey. Quiero ver crecer el cardo, ramar ramas sobre el barro, hasta abrirse en flor. Y ahorcajada sobre un pino, ver el fondo del camino y olvidar quién soy. Aunque sea por un momento, solo por beber el viento, remontar el puente al río, seré la piel del enloquecido. Aquel que fui taladeando miel cuando era feliz en paso del rey. Música 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 Música